Estamos con nuestra hermana Alejandrina Reyes, ella tiene un testimonio con la línea de los productos Ángel Bella. Mi hermana, su testimonio, adelante. Yo comencé a tomar Nutrican porque yo estaba con 40 kilos de peso. Estaba de mal, no quería salir a la calle, no quería la iglesia, porque no tenía fuerza. Y la hermanita me dio, gracias a la hermana Brígida, ella me dijo, yo te voy a traer un cereal que vas a comenzar a tomar. Me llegó, comencé a tomar tres veces al día, pero hasta mal, tomaba la desesperación, hasta por fin, comencé a venir acá. O sea, usted tenía 40 kilos. 40 kilos de peso, estaba de plata. ¿Y qué tenía? ¿Qué le dijeron los médicos? No, no, yo soy asegurada, yo soy asegurada, yo soy asegurada, todo era un estrés. Ya. Estrés porque a mí no me ha dado el COVID, pero a varios desagrados, varios amantes en el cuadro también. ¿Por qué estaba usted bajo de peso? ¿Qué había pasado? No, no, por el estrés, los médicos que yo tenía, desesperado diciendo que estoy así delgada, le va a dar el COVID. Ajá. Le va a dar el COVID, no, 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 no. Sonar la misma ventura, yo lo pulí a mí, no, comencé a tomar, comencé a levantar. Ya comencé a venir acá, me tomaba de peso. ¿Y los médicos qué le decían? ¿Por qué eso no lleva más de peso? No, 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 no he ido para hoy. Mi asegurada, su asegurada. Pero vas, no hay cita, no encuentres. No me echo Dios. realisticamente no me echo Dios. Entonces, ya cuando estoy tomando el nutrican, después me tomaba el nutrican, me paró, ahora estoy tomando de nuevo el nutrican. Y le ayudó bastante. Bastante, ahora tengo cuerpo, así que ahora me pará. Le da mi cara también, ayer me he hecho videos de nada con mi hija de Argentina. Mamá me dice, está re penecida, mi hijita, me dice mamá, ¿qué pasa acá con mi hijita? Acá está. Los productos de Ángel Breña. Productos de Ángel Breña, estoy tomando desde esa. ¿Su número de celular o su DNI nos puede brindar? 090-24-479. Para que vean que es un testimonio real. ¿Y su teléfono? El teléfono es 95-80-4255. ¿Y cómo se llama la hermana que le recomendó estos productos? Brígida, Brígida Reyes. Brígida Reyes. ¿Tu número celular? Brígida, ¿tu número celular? 9-12-88-90-51. 9-12-88-90-51. También la hermana Brígida, que también puede dar testimonio de los productos Ángel Breña, que tienen grandes resultados siempre, teniendo en cuenta el tema de amor, paz y perdón. Y todo un tema integral de la ruta de los productos y etc. Son muchos temas maravillosos que tenemos que entender para llegar a esto, ¿no? A los resultados de grandes testimonios. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias. 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 Escogele Kre주고s. Gracias. Gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Gracias. Yo me llamo Marcelina, yo me acá ingresé con estrés. A la empresa Ángel Breña, me fui a hospital. ¿Usted empezó a la empresa Ángel Breña? Sí. Ángel Breña, yo me llegué acá, yo andaba en hospital, hospital me no me hacien nada. Entonces, yo me perdí uno mi hermano, quien tan bueno era, que el estrés me complicó. y que yo tenía la astroces osteoporosis pero de ahí estrés me mataba porque no andaba nada gracias a Dios yo lo agradezco que persona que me invitó acá y el ángel Brenger que me llegué acá me mejoré mi vida, cambié mi vida yo llorando todo sitio me andaba, no me sentía mejor, yo estaba mal pero gracias a Dios que persona que me invitó acá llegué me mejoré poco a poco gracias a la geroltenia me ayudó bastante ¿qué sentía usted? yo sentía así dolor de los huesos recaída pero poco, pero cuando me perdí mi familia, estrés estrés me, todo sitio me andaba llorando no me podía acceder también acá llegué, empecé a tomar los productos con ese poco en poco me mejoré poco en poco me quitó ese estrés tanto sufrir ¿qué productos ha tomado mi hermana? primero tomé el palo, el palo, el palo el palo el palo después tomé batido después tomé poco en poco en poco me mejoró pero cambió toda mi vida, me cambió todo el estrés, todo lo que lloraba, todo lo que sufriera, todo lo que sufriera, todo lo que sufriera, todo lo que sufriera ¿usted recomienda los procesos? si, lo recomiendo a mi teléfono a mi teléfono a mi teléfono 077 su número de celular mi celular 077 mi celular 9 3 9 9 3 veces 5 9 7 2 a ver otra vez 9 9 9 9 9 9 3 veces 5 5 5 5 5 7 7 2 7 7 7 2 perfecto gracias mi hermana muchísimas gracias muchas gracias hermano muchas gracias muchas gracias hermano me recuperé bastante y yo siempre con este tiempo muchas gracias hermano todos nos ayudan gracias a mi me ayudó gracias a Dios por este mi camino y por este mi memoria que me siento gracias hermano muchas gracias porque casi me negué que me mejoré gracias me llamo Emilia López Peralta mi testimonio es bueno yo mucho los huesos me dolía demasiado se me hinchaban los pies y tenía soplo al corazón y gracias a Dios por este producto maravilloso ¿no? empecé a tomar y empecé a mejorarme la salud gracias al doctor Ángel Breña ¿no? el hermano Ángel Breña no o sea bueno gracias para mi doctor yo soy analista químico soy de docente en biología y hacemos hidradas de desarrollo respaldo a los productos Ángel Breña que son alimentos ¿no? por eso es el motor porque la persona se recupera pero leo con mi hermano pero adelante con su testimonio es algo maravilloso lo que ha pasado en mi vida y sigo tomando ¿no? el todo lo que he visto la ruta lo he hecho pero gracias al PAD que ya no tengo el soplo al corazón ahora estoy muy bien y me siento mucho mejor gracias muchísimas gracias 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 gracias